Sobre los mecanismos multilaterales contemporáneos, incluido el G20. Y han emergido tensiones entre nuestros países acerca de la visión de cómo encarar individualmente las oportunidades y los desafíos globales. Por esa razón, si bien la agenda que hoy nos convoca es distinta, quiero pedirles que actuemos con el mismo sentido de urgencia que en el 2008. Porque en un mundo diverso y con multiplicidad de protagonistas, con su propia historia y cultura, la esencia del G20 es promover el diálogo que respete las diferencias e impulse acciones basadas en intereses compartidos. Quiero decirles que, como ustedes saben, esta cumbre es un hecho inédito en nuestro país. Nunca convergieron en nuestra historia tantos líderes y al mismo tiempo. Y lo tomamos como un gesto de apoyo y de reconocimiento a la presencia y al desempeño que está teniendo la Argentina en el escenario global, sobre todo después de tantos años de aislamiento. Aquí los líderes nos vemos cara a cara, hablamos con franqueza y ratificamos coincidencias a la misma vez que administramos desacuerdos. Y es algo que viene sucediendo año tras año hace una década. Y yo espero que en este día y medio de trabajo... ¡Gracias!